Iniciando un poco de todo, no olviden de apoyarlo muchísimo, el link en la descripción Un topo cavando, qué pedo, pues let's fucking go Esto es un poco de Tokio Este hombre atrapó un topo en su jardín para ver cómo construía sus hoyos Y sí, al final lo liberó Un topo, un topo, qué pedo Oh, mira cómo cava Nunca había visto cómo le hacían Qué padre Cabagüeño, cabagüeño Cabagüeño, nuestros molos están extremadamente buscados Se mezclan las letras, tumban los tunnels, hay holes en el top Cuidado cómo rápido nuestro molos desaparece en el suelo No 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 está tratando de correr, está tratando de descargar Adiós tu nueva casa, Mr. Mol Oh, qué rápido Oh, qué rápido Estos videos los prohibidos, ¿no? Un clavado cualquiera hasta que cambia de toma Oh 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 Oh, se aventó bien, cabrón Ya sé qué miedo ¿Qué tal? ¿Paltriquitraquetelo? ¿Paltriquitraquetelo? No sé A esto le gusta cantar Oh Oh, canta bien, canta güeño, canta güeño Güeñito Qué pro Ese está afinado, ¿no? Es bien pro, es bien pro Me metió Este es un labial algo extraño Ah, ok Es de a lengua Este es un tonto, un impresionante museo de trenes a escala Qué padre está Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble Nadia está padre el cine, ¿no? Me gusta mucho Está padre Está bien, genial Está bonita Está bonita Está bonita Bien chida Me gusta mucho el cine, estaba padre Bueno para hacer una serie de stop motion ahí Este es el secreto arte del origami de Lego Origami de Lego Origami de Lego Para el Triki Tracatelo Origami de Lego Está güeño, está güeño Oye, está güeño Está muy güeño Oh, Patriki Tracatelo Hola Te doblan bien más Espero que te haya gustado Bueno, banda No olviden darle like Y apoyar al canal Este fue el video No olviden de suscribirse al canal también Acá subimos reacciones diarias Y pues les fucking vamos Sirens Let's go Boom